Flujo permanente en conductos a presión y análisis de redes de tuberías. ¿Por qué es importante? Nosotros necesitamos conocer primero los conceptos y las metodologías para diseñar sistemas y redes de tubería a presión. ¿Qué debemos hacer? Superar las pérdidas de carga que son generadas por dos componentes, las pérdidas de fricción y las pérdidas locales. Entonces todas ellas se van a o lo va a ver usted en el diseño del sistema de redes de tubería. ¿Qué es lo que se lleva usted como estudiante? Que cuando concluya la unidad usted puede diseñar sistemas de tuberías bajo diferentes tipos de comportamiento y a través de sistemas cerrados, sobre todo buscando ¿qué? Buscando atender las demandas de agua existentes. Y esto está ligado justamente a lo que le decía, ¿no? Yo puedo conducir el agua hacia grandes edificios aplicando los conceptos de hidráulica de canales, hidráulica de canales o hidráulica de tuberías y a la vez también aplicando el concepto de pérdida de carga. ¿Qué es una tubería? Se dice que es una tubería cuando hablamos de conductos que permiten conducir el agua, en algunos casos llenos y bajo una presión. Pérdida de carga es aquella que podemos medir a través de lo que es la ecuación de Darcy o a través de lo que llamamos las ecuaciones de pérdidas locales, que es famoso Kb cuadrado sobre 2g. Estamos hablando de válvulas, codos, cambio de secciones, entre otros accesorios. Como usted puede ver en la imagen, por ejemplo, ahí estamos mostrando las diferentes componentes de las pérdidas locales. En esta tubería existe una sola pérdida de fricción, pero en las pérdidas locales sí necesariamente hay una diferencia porque estos componentes necesariamente generan una pérdida individual. ¿Qué son redes de tuberías? Son sistemas de tuberías que pueden trabajar para agua potable, cuando entregamos agua a ciudades, para plantas industriales, también se usa para riego o sistema de heredaje, sobre todo en zonas donde hay grandes precipitaciones, como es el caso de Huancayo, y se pueden trabajar con tuberías en serie, equivalentes, ramificadas o en paralelo. Dos conceptos importantes que también tienen que ver con lo que es sistema de tuberías cerrados. Balance de pérdidas, en lo cual vamos a suponer caudales hasta llegar a las pérdidas mínimas, y esta se llama Hardy Cross. O balance de caudales, en lo cual nos consiste en suponer pérdidas, teniendo cuidado en que los caudales se verifiquen al final, obviamente la diferencia de caudales se va a hacer lo más cercano a cero, verificando en cada uno de los nodos, y esto se llama la ecuación de Cornish. Y este es un sistema de tuberías cerrado, en el cual usted puede ver lo que mencionaba, las tuberías como tal, las pérdidas locales. Finalmente, para concluir lo que estaba explicando, ¿qué esperan ustedes de esta unidad? Que ustedes van a tener preparados en el manejo, primero de las ecuaciones, de flujo permanente y uniforme, porque buscando siempre soluciones a problemas prácticos relacionados con la conducción, ustedes pueden diseñar tuberías simples y sistemas de tuberías, y finalmente ustedes pueden aplicar este tema, esta unidad, en la hidráulica de tuberías de presión, en su futura profesión. ¿Y cómo lo aplican? Aquí, pues, ¿no? Generando esta motivación, ¿no? Ante esta problemática de esta población que no tiene agua, pues le coloco un sistema de agua potable, y uno, como futuro profesional, se queda con esta alegría y esta sonrisa que nos motiva a seguir aprendiendo y a seguir sirviendo a nuestra comunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.